Bienvenidos una vez más a estas conferencias de noticias en relación con la profecía. Estamos en la número 433. Han pasado ya casi un mes desde la última que hemos hecho. Tenemos muchísimas noticias. Habrá esta, habrá otra y habrá otra más. Así que, vamos a ello. Comenzamos con arqueología. Descubren en Jerusalén escaleras y caminos que Jesús habría pisado. Las enormes piedras de dos toneladas y media se utilizaron como pavimento en la ruta de peregrinación que se excava en la ciudad de David. Camino de piedra con dos mil años de historia que conecta el templo judío con el estanque de Siloé, donde Cristo sanó a un ciego. Es noticia de Zenit. Una excavación reciente en Jerusalén desenterró unos escalones cubiertos durante más de dos mil años en el estanque de Siloé, conectados a las calles y piedras sobre las que caminó Jesús hace dos mil años. Es un sitio arqueológico y bíblico muy apreciado en la zona y que será abierto al público en los próximos meses. La IAA, Autoridad de Antigüedades de Israel, confirmó la noticia en un comunicado de prensa sobre el trabajo en el barrio de Har Hotsbim, de Jerusalén. El hallazgo fue respaldado por la BAS, la Sociedad de Arqueología Bíblica, el 5 de agosto. Las excavaciones hallaron unas losas en obras encargadas por el rey Herodes el Grande en la época del segundo templo. Las enormes piedras de dos toneladas y medias se utilizaron como pavimento en la ruta de peregrinación que se excava en la ciudad de David, camino de piedra con dos mil años de historia que conecta el templo judío con el estanque de Siloé, donde Cristo sanó a un ciego. Según los registros históricos, el estanque de Siloé se construyó hace dos mil setecientos años y funcionaba como parte importante del sistema de agua para servicio de Jerusalén desde el siglo VIII a.C. Los expertos estiman que esta estructura tuvo muchos procesos de construcción. Con el tiempo se desgastó y quedó cubierta por escombros y otras construcciones. Se excava y se preserva actualmente. Es excavada y preservada actualmente. Bueno, aquí vemos más y más y más evidencias tangibles de toda la cuestión bíblica. Sabemos que, en gran manera, en Israel, por la cuestión del templo, por la cuestión, su conflicto con los musulmanes, de si existieron los templos judíos ahí, la intención de los judíos de verificar y confirmar la historia bíblica, por lo menos la del Antiguo Testamento, que los musulmanes lo niegan, pero todo eso está ayudando no sólo a la confirmación de lo que dice el Antiguo Testamento, sino también del Nuevo, claro. Y el Nuevo Testamento es más nuevo. La época de Jesús es mucho más reciente, con lo cual es más, digamos, factible que puedan encontrar cuestiones que nos den la veracidad también del Nuevo Testamento. Eso a los judíos quizás esa parte no les interese mucho, pero el otro sí, pero al final todo sirve para la causa de la verdad. Y seguimos con otra cuestión. Esta es de El Cronista. Dice, Bueno, el cronista siempre tiene estos titulares muy... Todo lo cambia. Todo cambia el mundo, todo cambia la Iglesia, todo cambia la Biblia. Bueno, va confirmando cosas bíblicas, pero no va a cambiar lo que pensamos sobre la Biblia, o por lo menos los que nos dedicamos a estudiar la Biblia cada día. Un grupo de arqueólogos encontró un sello de piedra negra con una inscripción en palo hebreo que podría estar relacionado con un guerrero mencionado en los textos sagrados. Y aquí vemos, es interesante el gráfico, porque es este estilo de dioses alados, tipo querubines, ángeles, tipo babilónicos, asirios. Dice, Un equipo de arqueólogos en Israel realizó un hallazgo significativo, un sello de piedra negra, que según sus estimaciones está relacionado con el primer templo de Jerusalén. Cosa que estamos hablando de, por lo menos, 2.500 años para atrás. Además, creen que este artefacto podría haber pertenecido a un guerrero mencionado en la Biblia, según informó la organización Ciudad de David. Descubrimiento arqueológico en Jerusalén, un sello de piedra negra relacionado con el primer templo. Un equipo de arqueólogos realizó un descubrimiento notable durante una excavación cerca del muro sur del monte del templo, conocido como la explanada de las mezquitas, un lugar sagrado para judíos, musulmanes y cristianos en la antigua ciudad de Jerusalén. Este hallazgo incluse un sello de piedra negra que se cree está vinculado al primer templo de Jerusalén, ofreciendo nuevos detalles sobre la rica historia del sitio. Los investigadores identificaron la piedra como un sello que presenta una inscripción en escritura palohebrera, que dice La imagen grabada en su centro muestra a una figura alada, que podría ser un ángel o un rey, ataviada con una larga túnica a rayas. El arqueólogo Yuval Baruch destacó la singularidad del estilo de la figura. La representación del hombre alado con un estilo neosirio distintivo es única y muy rara en los estilos glíficos del periodo tardío del primer templo. Ya vemos aquí una influencia de cuestiones paganas. Esta afirmación resalta la influencia del imperio asirio, que dominó la región durante ese tiempo, sugiriendo un intercambio cultural significativo en la zona. Además, los expertos sugieren que el sello pudo haber sido utilizado como un amuleto por un individuo llamado Yosh Ayahu, quien ocupaba un cargo elevado en la administración del reino de Judá. Esta teoría se fundamenta en el agujero perforado en la pieza, que probablemente servía para ensartarla en una cadena, junto con su notable calidad artística, lo que indica su importancia. Aquí vemos el tamaño y lo bien que todavía se conserva. Es una imagen totalmente asiria. El sello hallado en Jerusalén que podría confirmar la existencia de un personaje bíblico. Otra vez es el titular. La inscripción del sello se traduce como Para Yehú Eser, hijo de Hosh Ayahu. Los expertos sugieren que tras la muerte de Hosh Ayahu, Yehú Eser heredó el objeto y posteriormente añadió el nombre de su padre a la inscripción. Este detalle es particularmente significativo, ya que el nombre Yehú Eser aparece en la Biblia en forma abreviada como Yehú Eser, quien fue uno de los valientes guerreros que estaban al servicio del rey David. Además, se observa que un nombre similar es mencionado en el libro de Jeremías, lo que refuerza la conexión bíblica del hallazgo. Ahora, ¿esto será de un guerrero del rey David? Bueno, el imperio asirio todavía no estaba en su esplendor. Eso fue unos siglos después. Bueno, ahora nos va a hablar un poquito más el artículo de cuándo podría ser. Este personaje está vinculado a eventos que ocurrieron durante el periodo del primer templo hace aproximadamente 2.700 años, por eso es algo posterior ya a David, posterior a Elías, coincidiendo con las estimaciones cronológicas de los arqueólogos. En este sentido, Filip Bukosabovic, el arqueólogo a cargo de la excavación, subrayó la importancia del descubrimiento. Es la primera vez que se encuentra una representación de un genio alado, una figura mágica protectora en Israel. Claro, algo ya totalmente pagano usado por gente de la administración del Estado o del cuerpo militar, pero gente de la élite política militar, de la élite social del Estado de Israel. Con lo cual vemos toda la influencia que ya tenía el imperio asirio sobre ellos y esto también no solo en el Reino de Israel, sino en el Reino de Judá. Ahora ya cambiamos de tercio y nos vamos con Europa. Portugal, un menor de 12 años apuñala a seis compañeros en una escuela en Portugal. Una niña se encuentra grave. Esto lo repetimos una y otra vez. Cuando yo era un adolescente, cuando tenía esta edad, cuando era joven, estas cosas no se veían nunca. De pronto comenzó en Estados Unidos, adolescentes, estudiantes que empezaban a tirotear a sus compañeros y ahora parece que es una epidemia en todos los lugares del mundo. Es decir, alguien de 12 años que se lleva un cuchillo, es decir, se fue a comer a la casa, volvió con el cuchillo, un chaleco antibalas en la mochila e hizo este desastre. Es algo... Realmente vemos la influencia que están teniendo los demonios, porque esto es algo claramente demoníaco, ya sobre gente tan joven. Esto ya sobrepasa lo que estos niños o adolescentes, porque esto está justo entrando en la adolescencia, podría ser prácticamente un niño también, sobrepasa lo que ellos puedan estar haciendo. Aquí ya hay cuestiones de los padres también. Vemos cómo Satanás está tomando control de las mentes en todas partes del mundo. Alemania. Los socialdemócratas ganan las elecciones de Durandemburgo por la mínima a una ultra derecha en ascenso en Alemania. Muchos sabrán todo lo que está pasando con la inmigración en Alemania, y no solo en Alemania, y cómo las derechas están en ascenso. Algo que ya se venía diciendo que tiene que ver con el cumplimiento profético. Esos poderes que tienen que darle el poder al papado. Y esa tiene que ser la derecha. Francia. El nuevo ministro del interior francés promete restablecer el orden en calles y fronteras. Aquí, ley y orden. Esto suena más a derecha también. Aunque este no es directamente de Le Pen, este de Michel Barnier, pero vemos cómo ese sector, está Le Pen atrás presionando, y cómo la derecha en Francia también va creciendo. Y estemos muy atentos a Francia, porque la historia se tiene que repetir. Las profecías católicas son contundentes o muy claras sobre la hija predilecta de la Iglesia católica, es decir, Francia, y todo lo que tiene que ver para volver a darle el poder, por lo menos aquí en Europa, a nivel mundial sabemos que es Estados Unidos, pero aquí en Europa, el poder al papado. Alguien tiene que restablecer el catolicismo en Europa. Y el catolicismo lo tiene claro, tiene que ser Francia. Con España, junto a ella, eso también tengámonos claro, las profecías católicas, sabemos que son profecías católicas, pero son planes, son agendas. España tiene un papel, la monarquía también importante que cumplir. Austria. La ultra derecha gana por primera vez en las elecciones generales en Austria, pero no tienen aliados para gobernar. Bueno, esto está pasando, pasó en Francia, que al final Le Pen había sacado, bueno, el sector de Le Pen más votos, pero luego con las alianzas no pueden gobernar, pero van en ascenso. Austria, ya sabemos que hubo un personaje muy famoso que tomó el poder en toda Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, que venía de ahí. No quiere decir que todos los austriacos sean así, pero hay un, digamos, hay una inclinación a que puedan surgir en este lugar, en Austria también cuestiones de derecha de manera bastante fácil. Son también lugares católicos. España. Los cristianos de España constituyen una mesa de diálogo interconfesional. Vamos a leer un poco del artículo. Hoy en Madrid ha quedado constituida la mesa de diálogo interconfesional de España, una iniciativa ecuménica para promover el diálogo y la colaboración respetuosa y sincera entre las confesiones cristianas, además de velar por el adecuado ejercicio del derecho de la libertad religiosa. Más de una decena de iglesias, obispados y federaciones firmaron el documento constitutivo y las normas del funcionamiento. Vatican News. Promover el diálogo y la colaboración para el bien común entre las confesiones cristianas presentes en España. Velar y trabajar para que se garantice el adecuado ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa de los creyentes y aportar valores fundamentales a la sociedad, poniendo a relieve la capacidad de la fe cristiana para construir puentes entre las personas. Estos son los objetivos planteados en el acto de constitución y firma de la Mesa de Diálogo Interconfesional de España, firmado a mediodía de este lunes 16 de septiembre, vemos que esto ya tiene un poquito más de un mes, en la Catedral del Redentor, Templo de la Iglesia Española Reformada Episcopal. Aquí vemos la Iglesia Reformada Episcopal, cuestión protestante. El diálogo respetuoso, sincero y constructivo a nivel institucional sobre los temas planteados, con respeto por la identidad de cada uno de sus miembros, esto que quede claro, el respeto a la identidad de cada uno, cada uno podrá seguir con su religión, es el camino que se ha trazado la Mesa Interconfesional. Asimismo, se propone la promoción del conocimiento recíproco, el intercambio de recursos y la cooperación conjunta de iniciativas o proyectos que permitan a sus miembros dar un testimonio común de servicio a la sociedad. Aquí tenemos la foto, todo tipo de gente. Vemos católicos, vemos lo que se ven, parecen ortodoxos y claramente también evangélicos. Aquí vemos también una mujer tipo sacerdotisa, sacerdotisa, claro, no le llaman sacerdotisa, por supuesto, pero una mujer perteneciente al clero. Un camino fraterno. El comunicado leído durante el evento explica que la creación de la Mesa de Diálogo Interconfesional de España surge de la iniciativa de un grupo de representantes de distintas confesiones cristianas presentes en el ámbito nacional. Sí, esto es un poco para pensar, vale, de pronto a distintas personas al mismo tiempo de distintas confesiones se les ocurre lo mismo. Aquí siempre hay alguien moviendo esta cuestión y ya sabemos quién es. A raíz de la celebración conjunta del Día de la Fraternidad del 16 de febrero del 2022. Desde entonces, durante los encuentros mantenidos, se logró consensuar el documento llamado Mesa de Diálogo Interconfesional de España. Normas de funcionamiento, en el que se definen los objetivos de este nuevo instrumento de diálogo y colaboración entre las confesiones cristianas en España y en el que se regula quiénes serán sus miembros, su organización, etc. La participación de la Conferencia Episcopal Española, aquí tenemos la Cúpula del Catolicismo en España, en esta Mesa de Diálogo Interconfesional de España, fue aprobado por la Asamblea Plenaria en su reunión en noviembre de 2023. ¿Quiénes comparten la mesa? Aquí vamos a ver quiénes están. En el transcurso de este proceso han participado la Iglesia Católica a través de la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso, la CEE, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la FEREDE. Es decir, todas se van juntando. Las iglesias evangélicas, claro, son un gran mosaico de cantidad de iglesias, pero está la Alianza Evangélica Internacional, es decir, van buscando la manera de unificarlas, porque luego es más fácil para controlarlas y llevarlas a todas hacia el mismo lugar. La Metrópolis de España y Portugal del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, aquí tenemos la Iglesia Ortodoxa. El Obispado Ortodoxo Rumano de España, también otra Iglesia Ortodoxa, pero es el rumano. Y Portugal. El Obispado Ortodoxo Ruso del Patriarcado de Moscú, vaya, esto sí que es una noticia. El Obispado Ortodoxo Ruso del Patriarcado de Moscú. La Iglesia Evangélica Española, la IEE, la Iglesia Española Reformada Episcopal, Comunión Anglicana, la Iglesia de Inglaterra, Dios dice es de Europa, la Comunidad Evangélica de Habla Alemana de Madrid, la Iglesia Apostólica Armenia y la Iglesia Ciro Ortodoxa. Vemos una gran cantidad. Por ahora no se ve la Iglesia Adventista. Por ahora. Seguimos con tema de España y también tema vinculado a la religión. Pedro Sánchez invita al Papa Francisco a España mientras impulsa desacralizar el Valle de los Caídos. Sí, saben el tema del Valle de los Caídos, ese lugar cerca de Madrid que tiene una cruz enorme, que tiene, bueno, todo el tema de los caídos durante la Guerra Civil, siempre hubo la polémica con la tumba de Franco, con, bueno, intentar quitar esa cruz, intentar quitar el Valle de los Caídos. El partido, lo que sería el Partido Socialista, la izquierda española, siempre tiene una agenda de intentar, bueno, contar una historia interesada sobre lo que fue la Guerra Civil y el franquismo. Por el otro sector, también hacen lo mismo. El que ha leído, investigado un poquito, también puede saber lo que fue en los momentos antes de esa Guerra Civil y durante lo que hicieron un bando y el otro. Cosas terribles, tanto unos como los otros. Pero aquí en España se intenta siempre imponer, no solo en España, pero un relato que falsea mucho la realidad. Pero aquí Pedro Sánchez se lleva muy bien, lo vemos, el Papa no lo atiende de ninguna manera seria ni nada, se lleva muy bien, aunque aparentemente tiene una agenda muy anticatólica y digo aparentemente, pero sabemos que Sánchez es muy bien mandado de la agenda globalista, de toda la cuestión esta progresista que hay de Agenda 2030, por lo menos su brazo progresista, y sabemos que el Papa está al frente de eso y sabe que Sánchez está haciendo muy bien su trabajo. El día que quizás se necesite, si es que se necesita que venga una derecha a España, pues lo quitarán y ya está. Pero mientras tanto, él sigue y no se ve vislumbres de que esto vaya a cambiar. Bueno, aquí nos habla un poco sobre todas las cuestiones, todo muy sonriente, todo muy ameno, parece que Sánchez es muy anticatólico, pero en el Vaticano se la pasa muy bien. No es el primer líder político ni por ahora, mientras esté Francisco, ni el último del sector de izquierda, que se sienta muy en casa en el Vaticano. Escocia. Esta es una noticia muy más que interesante. Esto es de Info Católica, pero es verdad esta noticia. Se ponen en marcha medidas de dictaduras como la chino y la norcoreana. Claro, esta es una página católica, entonces ya sabemos por dónde van. Nueva ley escocesa impide rezar en voz alta en el hogar si se vive cerca de una clínica abortista. La nueva ley escocesa establece zonas de acceso seguras alrededor de las clínicas abortistas donde se prohíbe cualquier actividad que pueda causar molestias, incluidas las oraciones en casas cercanas. La medida que viola la libertad religiosa y la privacidad en el propio hogar es propia de regímenes totalitarios como la de China y la de Corea del Norte comunistas. Bueno, en eso no le falta razón. Dicen que esto especialmente está apuntado a los lugares públicos pero que si hay algo que a alguien le molesta inclusive en un lugar privado como puede ser un hogar pues también se pueden tomar medidas. Pero hay zonas zonas seguras de acceso seguro cerca especialmente de ciertos lugares como abortistas donde sí, sí, tampoco te puedes poner a orar o a rezar en una plaza y si vives por ahí pues ojo si pones un himno cristiano pues no lo pongas muy alto porque puedes tener problemas. Impresionante lo que está pasando en Escocia. Economía. Esto, sí, de economía europea. Lo que está pasando en Europa. Esto es una noticia de Bloomberg este medio financiero medio que se trata de la economía muy renombrado a nivel mundial y dice la decadencia de Europa se hace imparable. A la Unión Europea le resulta cada vez más difícil estar en pie de igualdad con otras grandes potencias y su modelo económico no tiene justificación en las realidades actuales según la agencia. Y lo que decía la agencia que la enfermedad de Europa es Europa. Europa misma es la enfermedad. Bueno, los que estamos aquí ya sabemos lo que hay una burocracia dominada por una oligarquía una dictadura oligárquica que nadie las ha votado pero que dominan lo que pasa en las naciones un aparato sí, burocrático inmenso de un gastadero de dinero total pero aquí Europa cada vez se va para abajo. No solo la pasan cada vez más lejos Estados Unidos China también países emergentes que están digamos que a proyecciones a muchos años pasarían a Europa puede ser México puede ser bueno ni hablar de la India o de tantos otros lugares es Europa económicamente hacia el desastre es algo que aquí intenta maquillarse mucho pero va hacia el desastre económico y ya sabemos lo que genera socialmente los problemas económicos conflictos y disturbios y caos sociales en gran medida ciencia y tecnología este innovador gel podría detener hemorragias mortales en segundos dice este nuevo tratamiento está elaborado a base de algas y tiene una consistencia espesa similar al humus un platillo árabe hecho con garbanzos sí que ahora está muy de moda pero detener hemorragias mortales en segundos bueno estos son los adelantos que son bienvenidos lamentablemente la mayoría de los adelantos van en el tema militar o en otras cosas pero la medicina también se aprovecha Dios vela por la ciencia nunca olvidemos ahora vamos a hacer un vídeo es más que interesante tema de los mask y robots humanoides bueno aquí vimos el vídeo bailando y haciendo un montón de cuestiones jugando piedra papel y tijera pero algo que decía que podrían estar a la venta de ciencia y los mask para fines del 2025 de aquí a un año entramos empezamos a entrar quizás y lleguemos a verlo en cierta medida podía parecer hace unos años que a lo mejor no íbamos a llegar a esto no iba a dar el tiempo pero todos nos viene a la mente o si la hemos visto pero son películas más que famosas lo que es Star Wars la guerra de las galaxias cuando veíamos conviviendo a los seres humanos bueno y también otras especies con los androides como si nada de forma natural dicen que son más que tienen más capacidad de lo que era R2D2 Arturito que le llamamos de Star Wars bueno ya veremos hasta donde llegan pero es una realidad que se nos viene empezar a convivir con androides puede tener su clavo bueno pero al final seguramente será para mal ahora vamos a Latinoamérica México unos enfrentamientos entre bandas de cártel del Sinaloa causan una veintena de muertes en México si lamentablemente en Latinoamérica especialmente en ciertos países son las noticias más destacadas la violencia sabemos que no es lo único que pasa en Latinoamérica como no es lo único que pasa en Europa la ruina la crisis económica que se está viniendo pero son las cosas que más están destacando que más ruido hacen y las que van también apuntando a todos estos desastres que nos anunciaba la profecía antes de la segunda venida de Cristo 11 civiles muertos en enfrentamientos durante operativos de seguridad en México y esto lo que marca es una prácticamente una guerra no es una guerra civil en el sentido pleno pero es una guerra instalada en México que ya tiene prácticamente 20 años militares mexicanos matan a 6 migrantes al disparar contra una camioneta que evadió un control evade el control la camioneta y a dispararle bueno es realmente brutal esto cardenal y exorcistas reaccionan al ritual de limpia de presidenta Claudia Sheinbaum en México si aquí vamos a otro tema quizás diferente pero ligado porque de bueno no tiene nada vemos a esta mujer ahora vamos a leer que acaba de asumir López Obrador le deja el mando desde el mismo partido Sheinbaum vemos su apellido totalmente judío aunque también le da sus honores a la Virgen de Guadalupe pero también bueno haciendo este acto chamánico realmente un rejunte nos sorprende nos sorprende que esta gente tampoco tenga patria y sean capaces si tienen que sacrificar su país de sacrificarlo porque no tienen patria ni religión ni nada van a donde sopla el viento a donde les mandan son intereses personales ella sí dice que no es bueno no es una judía practicante creyente pero entonces ¿por qué tiene que hacer esto? ¿por qué tiene que ir a la Virgen de Guadalupe? pues si eres ateo pues sé coherente también como ateo es lo que uno también le pide a un ateo como los ateos nos pide a nosotros que seamos coherentes como cristianos un cardenal y tres sacerdotes dos de ellos exorcistas se pronunciaron tras la realización de un ritual de limpia durante la toma de posición de la nueva presidenta de México Claudia Sheinbaum Sheinbaum candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia que reúne a los grupos políticos Movimiento Regeneración Nacional Morena Partido del Trabajo del PT y Partido Verde Ecologista de México fue la ganadora de las elecciones presidenciales del 2 de junio de este año asumió el gobierno el 1 de octubre Sheinbaum sucede en el gobierno de México Andrés Manuel López Obrador fundador de Morena quien en diciembre del 2018 participó en una ceremonia similar al iniciar su mandato muchos lo recordamos aquí se presentó ¿no? dándole la espalda era muy interesante porque en ese en ese acto estaba dándole la espalda a la catedral fue en el Zócalo en el famoso Zócalo del centro del DF y le daba la espalda a la catedral parecía como darle la espalda a la iglesia católica pero cuando la imagen venía de muy lejos de frente lo que se veía era el trasfondo era el catolicismo por detrás realmente la el doble juego que había en ese que hubo en ese acto era impresionante entre los diversos actos de la toma de mando de la primera presidenta mujer mexicana en la plaza de la constitución conocida comúnmente como Zócalo un grupo de mujeres indígenas realizó una ceremonia sagrada con incienso plantas frutas y flores entre otros todos con las manos levantadas hacia el oriente donde sale el sol si no porque esperaban donde viene donde va a venir Jesús sino donde sale el sol según refirió una de las participantes según recoge un informe de canal mexicano N plus invocamos a los nahuales a las deidades y los demás seres y espíritus divinos que habitan este lugar los nahuales estos dioses y mexicas de antiguos pedimos vida iluminación y sabiduría para la presidenta constitucional doctora Claudia Sheinbaum pardo dijo una de las mujeres al iniciar el acto la encomendamos a nuestras ancestras africanas también cuestión africano te pedimos padre sol que habites en su corazón así como habitas en el corazón de las niñas y las mujeres de México espero que no de todos agregó durante el ritual que duró alrededor de media hora un acto un acto simbólico de una deuda pendiente el cardenal Felipe Arismendi obispo emérito de la diócesis mexicana de San Cristóbal de las Casas donde estaba el famoso católico Cristóbal bueno aquí le llaman San Cristóbal de las Casas que denunciaba en la época de la conquista que denunciaba todos los atropellos que estaban haciendo los conquistadores españoles en Tenochtitlán Chiapas dijo a Ciprensa que no tiene elementos para calificar este acto como espectáculo o populismo al contrario lo considera un acto simbólico de una deuda pendiente con los pueblos originarios y una decisión de revalorar y reconocer sus derechos también en nuestras leyes pues vemos aquí quien mueve todo el catolicismo porque que esto es un cardenal este obispo emérito salga no ni siquiera a condenar o a poner o a bueno o a sí a ponerse a poner unas palabras cristianas sobre todo esto no sale a apoyar y decir que era una deuda histórica es decir alaba lo que aquí se ha hecho un acto totalmente espiritista tras recordar que el acto similar realizado años atrás por López Obrador el purpurado resaltó que con este evento Claudia Sheinbaum quiere visibilizar más a todos estos pueblos particularmente a las mujeres indígenas las más marginadas esperamos que esto se refleje en un compromiso diario por estas comunidades y que esto permee la sociedad en la que aún queda un racismo persistente bueno esto es indiscutible el racismo sobre la libertad religiosa el cardenal refirió que espera que la mandataria la garantice y tenga apertura de mente y de corazón para escuchar y tomar en cuenta el aporte que la religión cristiana aporta a la construcción de la paz social y aquí si hablando de la religión cristiana pero una cosa es el racismo por cuestión de raza y otra cosa son las religiones son las creencias espirituales una cosa no va vinculada con la otra es decir ponerse en contra y muy bien de todo racismo no quiere decir alabar cualquier creencia espiritista que pueda tener la raza que sea sea indígena sea blanca sea africana sea amarilla o lo que sea nuestros pueblos son profundamente cristianos católicos el padre abierto medel exorcista y coordinador del comité teológico del colegio de exorcistas de la arquidiócesis primada de méxico explicó así prensa sobre el ritual que en realidad los pueblos indígenas no son lo que allí está representado no dudo que haya todavía grupúsculos que adoren o veneren a las antiguas deidades indígenas pero lo cierto es que nuestros pueblos son profundamente cristianos católicos o quizás más católicos que cristianos bueno sabemos que en el catolicismo hay gente que es cristiana de corazón por más engaños en los que puedan estar o ignorancias con cuestiones bíblicas pero sabemos que hay gente dentro del catolicismo que es muy pagana y hay gente que es muy cristiana subrayó y por ello sus tradiciones no se entienden sin la fe cristiana bueno esta sin este sincretismo que para ellos es tan tan bueno y beneficioso tras rechazar la afirmación de algunos sobre el hecho de que los pueblos indígenas son sincréticos el exorcista mexicano aseguró yo francamente no lo creo pues para sincretismo nada mejor que la aparición de la virgen de guadalupe en el mismo monte donde se veneraba a la antigua diosa mexica nahuatl es decir de los de los aztecas y con los mismos atributos los mismos ropajes los mismos colores es decir la virgen María se apareció si es que se apareció de la misma manera que de como era la diosa mexica del lugar así que el sincretismo primero son ellos los que lo hacen lo han hecho en todos lados por lo tanto lo que vimos allí a mí me dio la impresión de que fue el guión que algunas leyeron que algunas de las mujeres indígenas leyeron estaba escrito por alguien habría que ver por quién una persona indígena no habla así usan términos que no usa la gente común más bien fue escrito por alguien y bueno pues ya leído por una persona así pues termina por cerrar el performance pero no es auténticamente indígena esto es sólo un performance es una manera de congraciarse ni siquiera con los indígenas sino congraciarse con una masa que aplaude este sentimentalismo indigenista pues al final terminan usando las supuestas creencias de la gente lamentó el sacerdote luego de precisar que un ritual como el tal de la toma de mando no reivindica a los indígenas sino que los hace parecer creyentes de tonterías que hoy nadie cree que hoy nadie cree el padre Medel alertó que presentaron a personas que creen que el sol es una divinidad y que la luna es una divinidad pues es ridiculizarlos pues entonces porque esta gente porque los católicos van y se postran ante una hostia simbolizada como el sol que lo podrían explicar cuando la pone ahí en digamos a la hostia consagrada y la guardan y la guardan en esa custodia que le llaman que es un sol es totalmente un sol como el antiguo dios sol tamuz horus bueno con lo cual siempre se contradicen esta gente pero aquí si él intentando ir contra no contra las creencias indigenistas porque lo interesante de este exorcista es que él no está digamos yendo contra las creencias espiritistas sino contra esta performance mezclada que se hizo de ellas es decir él como defendiendo las auténticas creencias y en contra de esta cuestión muy sincrética que se acaba de hacer que era ridiculizar lo que no debería ser ridiculizado entonces yo creo que alguien hace perdón entonces yo creo que quienes hacen todas estas cosas simple y sencillamente no tienen escrúpulos para denigrar a las personas destacó un ritual de brujería aquí vemos ya palabras un poco más fuertes el padre Eduardo Hayen exorcista de la diócesis mexicana de Ciudad Juárez esto es la frontera con Estados Unidos con El Paso en Chihuahua Chihuahua de Texas publicó un artículo titulado católicos y rituales paganos en el que consideró que la ceremonia fue en realidad un ritual de brujería bueno aquí alguien que habla más claro el padre Hayen recuerda luego que Sheinbaum es de origen judío no pertenece a ninguna etnia ni practica religiones ancestrales si ella permitió que la limpiaran de malas vibras es más bien por motivos ideológicos y populistas que religiosos bueno seguramente no le falta razón Sheinbaum sigue el mismo librito del indigenismo de su antecesor el sacerdote advierte luego que los católicos no deben participar en ceremonias de este tipo Claudia Sheinbaum no participó en un culto satánico explícito y directo sin embargo el culto a satanás puede realizarse al creer por ignorancia que se le rinde culto a los ídolos a la muerte o a fuerzas desconocidas es verdad lo que dice pero se tendría que repensar lo del culto a los ídolos entonces hay grupos con lo cual él mismo está diciendo que están adorando a satanás en las iglesias católicas porque habla del culto a los ídolos como un culto satánico un poco enmascarado pues ellos mismos lo dicen hay grupos que se presentan como no satánicos porque no invocan directamente a demonios sino que se presentan como grupos culturales pero en realidad son satánicos en sentido amplio porque practican ritos neopaganos como la oración a la madre tierra pues vaya que se lo diga al papa a la diosa madre a la madre naturaleza o a la pachamama alerta al sacerdote pues no sé qué pensará él del papa francisco viendo esto el padre hayen recuerda a sí mismo que los católicos no debemos creer que es inofensivo participar en ciertos rituales prehispánicos como en los que participan algunos presidentes latinoamericanos aquí él va más directo pero ya vemos cómo entra en contradicción con su propia creencia se dará cuenta ojalá un día pueda verlo los objetos utilizados en rituales paganos pueden convertirse según enseña el exorcista en objetos vinculantes que facilitan la acción extraordinaria del demonio sobre la persona que los utiliza advierte y esto es verdad superstición que abre puertas al demonio el padre Hugo Valdemar quien fuera director de comunicación de la arquidiócesis de México durante 15 años durante el gobierno pastoral del cardenal Norberto Rivero dijo así prensa que este tipo de rituales que son superstición abren puertas al demonio y si al demonio le abres la rendija se mete hasta la cocina con graves consecuencias espirituales y materiales y esto es verdad no son ritos inofensivos son una invitación a que entre el maligno y él no se lo piensa dos veces entra y se posiciona en la casa agregó aunque podría considerarse un acto políticamente correcto el sacerdote advirtió que en el fondo son actos supersticiosos pecaminosos idolátricos o otro que se lo tendría que pensar muy bien que traen consecuencias nefastas porque son rituales religiosos que tienen como centro a Satanás aunque se revistan como algo inofensivo aquí se revisten como algo inofensivo y obviamente el catolicismo se reviste como algo totalmente cristiano porque vemos que básicamente hacen las mismas cuestiones amuletos idolatría invocaciones las mismas cuestiones ejecutan a balazo a 12 personas en distintos puntos de una misma ciudad mexicana seguimos con esta violencia creciente imparable en este país sí claro México tiene muchísimos habitantes son 120 millones o una cosa así pero realmente es una sangría tremenda de personas continuamente dice que todo fue en el lapso de una hora no se sale la violencia en Sinaloa en Sinaloa es uno de los lugares donde está de los más grandes cárteles el cártel de Sinaloa Sinaloa está digamos ya al norte por el lado del pacífico por el lado del pacífico no en la frontera pero un poquito antes de la frontera con Estados Unidos y claro es un lugar de paso de todo el tema del tráfico 8 muertos en enfrentamientos vamos a Ecuador un país que ha seguido los pasos también de México en esta cuestión al menos 7 personas mueren en Ecuador en una masacre en una gallera es donde hacen las peleas de gallos asesinan a 7 personas en un municipio de Ecuador pese al estado de excepción con estado de excepción y todo pues de pronto algo ha explotado estas cosas no son normales en México aunque por supuesto ya venían los cárteles todo pero yo recuerdo porque estaba ahí como de pronto explotó la violencia ya había problemas pero de pronto comenzó una guerra en Ecuador ha pasado lo mismo Haití la ONU alerta de más de 3.600 muertos en Haití en 2024 por violencia en lo que va de 2024 el año no ha acabado 3.600 muertos bueno el país más pobre de América el país posiblemente más espiritista de América y violento quizás también y que además todo lo que han hecho ciertos grupos ya recordamos ese aquel terremoto de dudoso origen y luego los Clinton y los Obama con sus ayudas que más que ayudan han seguido destrozando al país aquel presidente que se opuso a las vacunas y todo eso y apareció muerto y tiroteado pobre Haití el atentado de una peligrosa banda en Haití deja al menos 70 muertos y 16 heridos terrible vamos a Colombia lugar donde bueno también hay una violencia institucionalizada de hace ya más de 50 años con el tema de las guerrillas y toda esta cuestión también en gran manera por el narcotráfico violencia armada en Colombia deja una masacre y 8 personas asesinadas en las últimas horas ataques armados dejan 15 muertos en menos de 3 días en Colombia vamos a Venezuela Maduro adelanta la navidad en Venezuela y ataca a los obispos del país aquí pareciendo ya o siguiendo los pasos de Nicaragua el líder de la dictadura chavista Nicolás Maduro claro esto es una prensa católica por supuesto anunció el pasado 30 de septiembre el inicio de la navidad en Venezuela como fue decretado por su régimen y a pesar de las críticas de la conferencia episcopal venezolana el 30 de septiembre el inicio de la navidad bueno estas son cosas a hacer recordar la revolución francesa cambiando este tipo de cuestiones también Maduro en medio de su programa transmitido a nivel nacional en el canal de televisión del estado se refirió despectivamente a los obispos como unos tipos consotana que osaron afirmar que no había navidad si ellos no la decretaban no señor consotana usted aquí no decreta nada Jesucristo le pertenece al pueblo recordamos que Chávez también al final de su mandato empezó a hablar de Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo bueno pero recordamos también lo que se presentó todo el espiritismo en el que estaba metido Chávez las navidades son del pueblo y el pueblo las celebra cuando quiera celebrar sus navidades ahora es interesante porque realmente las fechas 30 de septiembre octubre están más cerca de la realidad que la católica esto es innegable no digo que él lo haga por eso pero realmente son más reales lo que está haciendo Maduro que lo que hace el catolicismo es las cosas a veces son graciosas como se derivan dice vociferó el presidente en ejercicio y sobre cuya figura pesan numerosas acusaciones de narcotráfico corrupción crímenes de lesa humanidad y fraude electoral presuntamente cometido en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y mañana primero de octubre hasta 15 de enero arranca las navidades claro que las lleva hasta el 15 de enero es decir realmente bueno que que empiece la fiesta fin de año y recibimiento del año 2025 agregó Maduro cerró su programa con aguinaldos que son cantos tradicionales venezolanos de temática navideña sí aquí también los tenemos desde el martes en Caracas capital del país árboles de navidad y otras decoraciones aparecieron desplegados en algunos de los sitios más emblemáticos de la ciudad especialmente en edificios de la administración pública claro que hay aquí aquí hay una disputa un tiro a floje de poder entre el régimen y el catolicismo pero Jesucristo empieza a ser una mercancía un botín de guerra es decir empiezan a disputarse a ver quién es el cristiano aquí es decir unos quieren a Jesucristo de su lado y los otros lo quieren de su lado pero la realidad es que Jesucristo no está con ninguno de los dos el pasado 3 de septiembre la sed emitió un comunicado reaccionando al adelanto de la navidad y manifestando que esta fiesta cristiana no debe ser utilizada con fines propagandísticos ni políticos particulares vaya y lo dice el catolicismo la navidad es una celebración de carácter universal que conmemora el nacimiento de nuestro señor Tamuz perdón Jesucristo el modo y el tiempo de su celebración competen a la autoridad eclesiástica que vela por mantener el verdadero espíritu y significado de este acontecimiento de riqueza espiritual histórica pues marca el nacimiento de nuestro señor Jesucristo explicó el episcopado ellos saben muy bien que están celebrando el nacimiento de Tamuz pero bueno ya en la conciencia universal ha quedado como fiesta del nacimiento de Jesús y de eso ya se ha hablado mucho también sobre el tema de la navidad asimismo los obispos señalaron que la navidad es un tiempo de reflexión paz y amor y debe ser respetada como tal y recordaron que el tiempo de navidad inicia el 25 de diciembre y termina el día de la epifanía del señor cada 6 de enero para prepararnos a la navidad la liturgia nos ofrece el tiempo de adviento que este año inicia el 1 de diciembre estas celebraciones vienen acompañadas de las tradicionales parrandas de navidad y misas de aguinaldo concluyeron los obispos venezolanos ahora vamos a argentina se desploma la popularidad del papa francisco en argentina luego vamos a ver alguna otra noticia con respecto a esto también creo que no hoy no ahora sino en la en la parte del vaticano pero si ha caído si lo quiere leer alguien unos 30 puntos no solo en argentina pero en argentina ha caído del 90 al 60 pero igual sigue teniendo mucho apoyo el poder desgasta la exposición pública desgasta los papas de ahora salen continuamente en pantallas en prensa están todo el día bajo los el ojo digamos del mundo pero no solo los papas todos los personajes públicos y desgasta mucho esto es muy difícil mantener un digamos un nivel de popularidad tan alto como inclusive como tuvo el papa francisco al principio pero sigue teniendo bastante popularidad pero en todos lados ha ido cayendo accidentes tres muertos tras la colisión de un helicóptero con una línea de alta tensión en Pujol bueno aquí vemos también por aquí helicópteros los helicópteros no son nada seguros vemos como a veces los famosos y los ricos también mueren por estas cosas recordamos al basquetbolista Kobe Bryant ¿no? ocho muertos al caer un helicóptero que realizaba una misión humanitaria en Colombia triple choque deja al menos nueve muertos en Perú pero últimamente vemos muchos accidentes que está habiendo 25 muertos tras estallar en llamas un autobús escolar en Tailandia terrible era un autobús escolar cantidad de muertos de jovencitos de niños profesores terrible Bangkok dolor del papo por las víctimas del accidente del bus escolar grave accidente de tránsito deja cinco muertos y 23 heridos tras volcar un autobús en Colombia Pemex fuga química en planta de Pemex en Deer Park Texas es la petrolera mexicana deja al menos dos muertos varios heridos y órdenes de refugio temporal una fuga química desgracias sube 51 la cifra de muertos en la explosión de una mina de carbón en Irán terrible la explosión de una gasolinera en Rusia deja al menos 13 muertos caos en espectáculo aéreo en la India causa varias muertes al menos cinco personas murieron y varias decenas fueron hospitalizadas debido al fuerte calor en un espectáculo aéreo muy concurrido al sur de la India reporta Hindustan Times si en la India siempre vemos estas cuestiones tragedia en el Himalaya cinco montañeros de élite mueren tras caer todos juntos desde más de 7500 metros bueno a 7500 metros de altura estaban pero si tuvieron una caída como de 500 metros bueno fueron muy jugados eran de élite rusos sin apoyo de yerpas porque eran gente muy experimentada pero hubo un grupo de ellos no todos que todos estaban unidos a la cuerda y se desbarrancaron y tuvieron una caída libre como de 400 500 metros y arriesgan mucho eso es la verdad arriesgan mucho son deportes de alto riesgo naufragios dan por muerto a los 54 desaparecidos en el peor naufragio de migrantes en las Islas Canarias este también es no parar un barco se hunde con 278 personas a bordo a solo cientos de metros de su destino más de 80 muertos pestes Ruanda confirma un nuevo brote del virus de Marburgo que deja ya 6 muertos y otras 20 personas infectadas veremos a ver en qué termina todo esto también incendios alerta máxima en Portugal por una ola de incendios con 7 muertos y 6 heridos graves últimamente estamos viendo cantidad de la otra vez veíamos en Argentina bueno como si en Canadá en California es un constante pero incendios incendios y cuando no son incendios son inundaciones terribles solo es que ahora tenemos noticias y antes no o realmente esto es algo que va creciendo a nivel de desastres de desgracias de accidentes de cataclismos es algo que va increyendo es innegable mueren 4 personas de una misma familia en el incendio de su vivienda en Guillena bueno también 4 personas de una misma familia tremendo esto es en Jaén aquí en España lluvias e inundaciones aquí vemos ahora vamos a inundaciones aumentan a 22 los muertos por el paso del Boris por el centro de Europa es una situación de apocalipsis bueno en tema siempre apocalipsis aquí vemos Austria, Polonia, República Checa, Rumania este temporal muchísimos muertos y vaya como han quedado aquí vemos las calles suben a 293 muertos y a 89 los desaparecidos por las inundaciones en Birmania este país ahí asiático que vemos así un país tropical tremendo cantidad cantidad de muertos más de 500 personas han muerto en Chad desde julio a causa de graves inundaciones en este país centroafricano más de 500 personas claro cuando además los países son más pobres no con las infraestructuras necesarias claro los desastres son mucho mayores ascienden a 193 los muertos por las peores lluvias en más de medio siglo en Nepal muchísimos aquí vemos en Katmandú la capital terrible Bosnia sufre las inundaciones más mortales de los últimos 10 años con 16 muertos y 40 desaparecidos este país esto de donde era la antigua Yugoslavia pues también huracanes el huracán John deja al menos 24 muertos en su paso por el sur de México aquí el estado de Guerrero va llegando al Pacífico vemos hasta donde ha llegado este coche por la mitad ascienden a más de 200 la cifra de víctimas mortales en Estados Unidos por el huracán Helen Helen aquí vemos sí Estados Unidos país primera potencia pero más de 200 muertos tremendo pero luego tuvieron otro huracán Milton en directo decenas de tornados arrasan Florida y dejan 10 muertos y a 3 millones de personas sin luz este es el otro el Milton que llegó a Florida impresionante cuando son terremotos ahora unos huracanes bestiales en Estados Unidos y más que se le va a venir al mundo pero también a Estados Unidos ya sabemos porque Dios también va a permitir mucho por la apostasía nacional especialmente en esta nación tifón el tifón caratón toca tierra en Taiwán causando varios muertos y graves destrozos Asia vamos a China hombre irrumpe en un supermercado y apunila a 200 perdón a 18 personas en China terrible tú estás comprando día normal día cualquiera de la semana haciendo tus compras y aparece una persona en el supermercado y apuñala y empieza a apuñalar a la gente pero esto lo vemos de un lado del mundo al otro en oriente en occidente al norte y al sur ¿qué está pasando? estas son cosas que ¿por qué ponemos esto aquí? porque podríamos ir directamente a las cuestiones más notorias de la política internacional que también lo hacemos por supuesto pero esto está marcando una realidad muy profunda de lo que está pasando en la mentalidad de las personas aquí está claro que está habiendo influencias muy malvadas muy malignas en las mentes de las personas esto no es una simple enfermedad ¿por qué una enfermedad psiquiátrica te tiene que mandar digamos a matar a medio mundo uno no hace esto cuando se enferma de un riñón de esto del otro ¿por qué una enfermedad del cerebro te tiene que mandar a matar gente así? a matar padres a matar hijos a matar a familias esto no es simplemente una enfermedad aquí hay algo más y los psiquiatras están echando las evidencias bajo la alfombra para no querer aceptar una realidad que de la cual ellos saben también y son conscientes hasta un punto de muchos podrán intentar cerrar los ojos pero ellos se encuentran recurrentemente con gente endemoniada y solo le llaman que son enfermedades pero ¿por qué? ¿por qué las enfermedades nos llevan o pueden llevar a las personas a hacer este tipo de cosas? esto está marcando es un signo de los tiempos vamos a Georgia este estado aquí está en el límite de Asia y de Europa es tanto asiático como europeo bueno aquí lo ponemos en Asia una ex república soviética aprueba ley que prohíbe la propaganda LGBT las autoridades señalaron que aunque la nueva norma provocará críticas de algunos socios extranjeros del país se basa en el sentido común la experiencia histórica y los valores centenarios cristianos de sus ciudadanos Georgia es un país que quizás culturalmente podría más pertenecer a Europa podemos decir de Georgia por ejemplo era Stalin era un país de la antigua del antiguo imperio soviético de la antigua de las repúblicas socialistas soviéticas del antiguo bloque comunista vemos que cuando estamos en Europa y cuanto más vamos hacia el hacia el oriente hacia el este de Europa estas cuestiones cambian es decir la Europa Occidental es la primera abanderada en las cuestiones LGTBI en las cuestiones de cambio climático en las cuestiones de lo que sea de todas estas cosas progresistas que muchas de ellas son realmente perversas pero cuanto más nos vamos para el este las cosas cambian ya vemos a Hungría vemos a Eslovaquia estos países todavía conservan otra mentalidad en Georgia se promulgó una ley sobre la protección de los valores familiares y de los menores que entre otras cosas prohíbe la propaganda LGTBI plus y el matrimonio entre personas de un mismo sexo biológico la nueva normativa fue firmada este juez por el presidente del parlamento georgiano bueno ya va Papuashvili la ley que firmó no refleja ideas e ideologías actuales temporales y cambiantes sino que se basa en el sentido común la experiencia histórica y los valores centenarios cristianos georgianos y europeos ellos se sienten más europeos se sienten europeos escribió Papuashvili en su cuenta de Facebook el alto funcionario dijo entender que la promulgación de esta ley provocará críticas de algunos socios extranjeros pero subrayó que los georgianos nunca han tenido miedo de las valoraciones de los demás cuando se trata de su fe sentido común y lealtad a su país esta ley protege los derechos de todos los ciudadanos incluida la libertad de expresión sin violar los derechos de los demás que es la esencia misma y la idea de una verdadera democracia aseveró bueno lo importante vemos como estos países se van posicionando en esta cuestión con lo cual hoy por hoy uno pensaría que esto lo podría acercar más a Rusia además con toda esa conexión histórica pero veremos porque en Occidente también tiene que haber un cambio a la moral así que veremos cómo van derivando las cosas reacciones al comentar la decisión legislativa el portavoz del departamento de Estados Unidos Matthew Miller calificó las acciones de las autoridades georgianas como antidemocráticas sí aquí la democracia es cuando la gente vota aquí digo en Occidente Occidente la democracia es sólo cuando votan los que los líderes les gusta y si no es que es antidemocrático o no saben votar y hay que hacer algo porque no puede ser como decían en la Unión Europea no puede ser con esto de Orban algo hay que hacer aquí la democracia no vale nada en realidad es democrático cuando a ellos les interesa como es la ley el mundo basado en reglas que son las reglas de ellos que es la ley del embudo todo para mí realmente lo de Occidente 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 es patético lamentable y como es el lugar del mundo que profesa los valores más altos y es verdad tiene la Biblia tiene los sistemas republicanos como la constitución de Estados Unidos la Biblia y la constitución de Estados Unidos que más alto en el mundo puede haber que eso nada por eso también cuando Dios actúe los castigos serán mayores eso tenemos que tenerlo claro para saber lo que nos espera los que estamos en este lado del mundo también la embajada del Reino Unido en Georgia lamentó la aprobación e instó a las autoridades georgianas a revisar el paquete de leyes que a su juicio representa un riesgo para los ciudadanos este paquete socava los derechos fundamentales a la libertad de expresión y reunión de todos los ciudadanos georgianos fomenta la discriminación contra comunidades marginadas que ya son vulnerables reza un comunicado de esa legación que va a ser la embajada del Reino Unido más cuando habrán ganado los laboristas la parte digamos de izquierda del Reino Unido si esos que vienen de una organización que su lema su logo era un lobo con piel de cordero más que interesante Pakistán al menos 20 muertos en ataque contra una mina en Pakistán si problemas de subversión grupos tipo terroristas han puesto bueno ir a atacar una mina y quien muere mineros pobres mineros si hay gente más sacrificada trabajadores o peores trabajos en el mundo que estos pues que ser minero pues yo lo sé que se lo digan a mi esposa su padre murió relativamente joven había sido minero y que encima alguien para reivindicar yo que sé va y mata a mineros si es que realmente esta gente ¿qué es lo que defienden? pues solo ellos y el diablo lo saben bueno Dios también por supuesto Estados Unidos varios muertos y decenas de heridos en un tiroteo masivo en Estados Unidos otra vez esto en Estados Unidos en Birmingham Alabama en la parte del sur una diócesis católica pagará 323 millones de dólares a víctimas de abuso sexual infantil hay una cosa que queda clara no solo lo que han hecho a nivel de abusos y todas estas perversiones y bueno y cuestiones terribles que han hecho a la gente aparte de eso que eso tiene mucho hay otra cosa que también tiene mucho y es dinero porque cuando tienen que indemnizar vaya que no les falta dinero y después andan con el pasando la gorra para que los ayudemos vaya vaya unas 600 personas denunciaron que los sacerdotes de la diócesis abusaron sexualmente de ellos cuando eran niños 600 personas la diócesis católica de Rockville Center en Long Island Nueva York ha anunciado este jueves que ha llegado a un acuerdo para declararse en quiebra lo que le permitirá pagar más de 323 millones de dólares a víctimas que sufrieron abusos sexuales cuando eran niños de parte de sus clérigos la suma procederá de las contribuciones de aseguradoras los activos de la diócesis y los ingresos de la venta de sus propiedades así como de las contribuciones de parroquias y otras entidades relacionadas y otras entidades relacionadas así que si quieres colaborar para que ellos puedan pagar por estas cosas que hicieron pues adelante la diócesis las parroquias mejor sería que vayan presos y ya la diócesis las parroquias y otras entidades contribuirán con un total de 234 mil a ver sería 234 mil 800 millones de dólares creo que esto es demasiado será 234 millones 800 mil dólares supongo que debe ser eso mientras que las aseguradoras sí aportarán unos 85 millones el objetivo de la diócesis siempre ha sido la compensación equitativa de los supervivientes de abusos al mismo tiempo que permitir que la iglesia continúe con su misión esencial ¿cuál es? seguir abusando ¿haciendo qué? porque estaría bien que lo digan creemos que este plan alcanzará estos objetivos declaró la diócesis en un comunicado Richard Tolmer uno de los 600 sobrevivientes de abuso sexual infantil calificó el anuncio como una primera victoria que se tardó mucho en lograr hace casi 50 años en enero de 1975 siendo adolescente fue abusado en el seminario preparatorio de San Pio X de la localidad de Aunondale Aunondale las agresiones sexuales continuaron durante varios años y pese a que lo denunció en tres ocasiones no se hizo nada a nivel del seminario comentó al canal local News 12 New 12 las víctimas de abusos aún tienen que votar y aprobar el acuerdo propuesto por la diócesis se desconoce cuánto tiempo durará este proceso después de que haya después de que ya rechazara un acuerdo preliminar previo que contemplaba pagos de 200 millones de dólares en todo caso el abogado Adam Slater que representa a un centenar de víctimas describió la última propuesta como el acuerdo diocesano más grande de la historia del estado de Nueva York pero les cuesta dinero tienen mucho y a nivel de prestigio les debería costar pero sabemos que estas cosas los aprovechan para limpiarse la cara y la profecía lo dice tomarán el poder como puede ser pero lo harán vamos a una noticia que en el mundo del espectáculo en Hollywood especialmente pero el mundo de la música del espectáculo está causando un sacudón en Estados Unidos y esto lleva a todo el mundo los famosos que estarían implicados detrás de la trama del escándalo de Puff Daddy el rapero magnate es decir de la música bueno muchos habrán visto aquí vemos a muchos Beyoncé Leonardo DiCaprio Jennifer Lopez Justin Bieber Paris Hilton Will Smith si hay algunos aquí como el pobre chico este Justin Bieber que es una pura víctima terrible pero que estamos viendo esto es parecido a lo que pasó con Jeffrey Epstein hace no mucho es decir algo está pasando que se está levantando el telón de estas cosas y aquí hay muchísima más gente de los que salen aquí implicados unas fiestas que hacían que iban todos de blanco fiestas impresionantes empezaban de día pero cuando se apagaban las luces y ya lo venían mucha gente venía denunciando esto pasaban cosas y no sólo lo que uno se puede imaginar de vale de excesos a nivel sexual es esto y alcohol y drogas es que iba mucho más había cuestiones ya muy oscuras inclusive muy macabras y hay gente que ha denunciado no sólo a estrellas que han denunciado a los Obama que han denunciado a los Biden y a más gente de este calibre al final estos siempre terminan saliendo ilesos vamos a ver aquí pero es algo que está pasando estamos en el juicio de los vivos y esto también es parte que habrá un interés de ciertas élites de ir mostrando esto de ir amenazando para tener a todos agarrados y que hagan lo que ellos dicen bueno obviamente se habla que este hombre trabajaba para el FBI como Jeffrey Epstein trabajaba para la CIA y posiblemente el Mossad un doble agente pero esto es algo interesante porque aquí se está descubriendo todo todo lo oculto está saliendo a la luz y también está quedando claro quiénes son esta gente y por qué llegan a donde llegan esta gente que a veces son envidiados y medio mundo quiere ser como ellos o estar en su lugar pues son pobre gente son pobres diablos algunos pobres víctimas otros pobres diablos pero llegan ahí porque realmente como se dice coloquialmente han vendido su alma pero algunos sí algunos desde niño como Justin Bieber los entregan sus propios padres se habla del hijo de Will Smith también como los padres mismos los entregan a que los bueno a que sean los juguetes sexuales de medio mundo es una cosa terrible lo que se está viendo en las altas esferas es lo más bajo que uno puede imaginar por eso también vemos que de ciertos lugares del mundo donde sí pasan cosas pero no en la medida que está pasando en el occidente miran cada vez nos miran más con repulsión y hasta piensan que Dios debe aniquilarnos a todos bueno ellos también tienen lo suyo y a ellos les llegará el sospechoso del intento de asesinato de Trump afirma ser su 100% partidario ¿de qué intento? del último de este de hace nada ya sabemos que hubo uno anterior de un pro-ucraniano un loco ucraniano pro-ucraniano pero este dice que es partidario de Trump que él nunca que él simplemente es por cuestión personal de seguridad personal que no que no tenía ninguna intención de ir a matar a Trump bueno ya veremos lo que va pasando también se habla que hubo otro momento donde hubo un coche lleno de explosivos no salió mucho a la luz por eso se está hablando de dos de tres de cuatro intentos de asesinato bueno veremos qué pasa con este pero ¿quién quiere ver muerto a Trump? ¿quién quiere ver muerto a Trump? esto es la pregunta que quizás mucho nos hacemos inclusive a los que tienen el poder desde el diablo hasta el Vaticano y los que están arriba de todos ¿quieren a un Trump vivo o quieren a un Trump muerto? pues ya iremos viendo porque lo que nos viene los días que vendrán y el tiempo lo dirá paganismo medio centenar de personas mueren ahogadas durante un festival religioso en India si las autoridades anunciaron una compensación de más de 4.770 dólares para los familiares de los fallecidos vamos a leer ya estamos prácticamente en el final al menos 46 personas incluidas 37 niños murieron ahogados el miércoles mientras se dan un baño sagrado en ríos y estanques en una quincena de distritos del estado de Bihar en el norte de la India durante la celebración del festival hindú de bueno este festival me ahorro leerlo reportan medios locales hay muchos muchos de estos festivales tipos religiosos que bueno allá hay muchos algunos que se hace hay uno muy famoso que se hace cada 12 años que que son multitudinarios pero pasan las cosas que pasan durante el festival que tiene una duración de 3 días las mujeres ayunan y se dan baños sagrados por el bienestar de sus hijos de acuerdo con los reportes el ministro principal del estado de Nitish Kumar anunció una compensación de 400.000 rupias más de 4.000 dólares para los familiares de los fallecidos Srikant Shastri magistrado de Aurangabad bueno Aurangabad del distrito donde se registraron más muertes aseguró que la administración distrital se encarga de llevar a cabo los preparativos y mantenimientos adecuados para las personas que acuden a ríos y estanques durante la festividad pero los problemas surgen cuando la gente va a los lugares que no fueron preparados bueno el tema del paganismo ¿no? y seguimos matan un niño en una escuela de la India como sacrificio en un ritual de magia negra bueno esto es son cosas brutales esto parece lo que cuando la Biblia habla de los pueblos estos que habían que ser exterminados pues hacían este tipo de cosas lo sacrificaron cuando dormía en una residencia de estudiantes por la prosperidad y fama de la escuela un niño de segundo de primaria fue asesinado en la residencia de una escuela en el norte de la India como parte de un ritual de magia negra bajo la creencia de que traería prosperidad al colegio informó este viernes la policía que detuvo a cinco de los implicados la comisaría de la policía de Sahapau pueblo del estado norteño de Uttar Pradesh resolvió con éxito el incidente del asesinato de un niño de la zona y detuvo a cinco acusados relacionados con el hecho publicó en la red social X la policía local hasta el momento se han detenido a cinco sospechosos y se están llevando a cabo más investigaciones dijo en una declaración en vídeo el superintendente adjunto de la policía Ashkosh Kumar Singh entre los detenidos se encuentra el director de la escuela claro si era para la fama del colegio estaba claro quienes estaban a cargo Dinesh Bagel su padre tres profesores dijo el superintendente de la policía Nipun Arwal al diario indio Times of India es decir el director de una escuela sacrifica a un niño a un alumno al diablo o al dios que sea de ellos ¿para qué? para la prosperidad del colegio impresionante murió por estrangulamiento el niño que asistía al segundo de primaria y vivía en la residencia del colegio es decir era un niño realmente murió por estrangulamiento la noche del pasado domingo 22 de septiembre sin embargo no fue hasta el lunes por la mañana al despertar que sus compañeros y miembros del personal encontraron al niño inconsciente en su cama y decidieron avisar al director dijo Arwal Bagel intentó encubrir el crimen llevándose el cuerpo en su coche y conduciendo a lo largo de varios kilómetros hasta que finalmente la familia al darse cuenta de la desaparición del niño contactó a la policía enviamos el cuerpo para que le hicieran una autopsia que reveló que el niño había sido estrangulado hasta la muerte el domingo por la noche afirmó el superintendente este acontecimiento generó una ola de indignación en especial por parte de la comisión estatal Uttar Pradesh para la protección de los derechos del niño quien advirtió que recomendará a la administración estatal retirar el reconocimiento de la escuela sacrificios por favores por favores digamos que en atrás sacrificaran a un estudiante de segundo por la prosperidad y fama de la escuela es vergonzoso tomaremos las medidas oportunas y pediré que se retire el reconocimiento de la escuela dijo la agencia estatal Ani Anita Arwal miembro del organismo la policía reveló que los cinco habían intentado matar a otro niño recientemente aunque el intento no tuvo éxito aunque los números van en descenso en algunas regiones especialmente en zonas rurales o tribales continúan teniendo lugar los sacrificios humanos y la práctica de magia negra cada vez va a menos dicen pero todavía sigue ¿por qué? porque antes eran más comunes ¿y qué pasó? sí con todo el mal que se puede decir y es verdad sin falta razón que han hecho la colonización de Inglaterra pero quizás si ha tenido algo bueno en eso fue el ingreso del cristianismo y como los sacrificios humanos las muertes digamos de las viudas que las quemaban junto al cuerpo de su marido muchas de esas cosas fueron cambiando pero no del todo dice y la práctica de magia negra para pedir favores así como los linchamientos de personas acusadas de practicar magia negra o brujería el último informe de criminalidad de la India que corresponde a 2022 registró ocho muertes relacionadas con sacrificios humanos y ochenta y cinco por brujería bueno que sigan yendo los que quieren ir a la India a encontrarse a sí mismos a encontrar la paz que sigan yendo a estos lugares porque esto es la religión hindú no esto es una perversión de la religión hindú ¿seguro? que vean realmente si esto es una perversión o esto es simplemente un lado un lado de la religión hindú y esto es para concluir espiritismo vemos que esto no suena hasta adelante vemos una especie de de yamanismo una mujer una una yamana y atrás Claudia Sheinbaum vamos con lo de México una médica médica tradicional y presidenta de Chalcatongo María Lourdes Jiménez Liera quien purificó a AMLO y a Claudia Sheinbaum decía López Obrador y a Sheinbaum vamos a leer unas partes María Lourdes Jiménez Liera una mujer de sabiduría se describe como una mujer hereda de los conocimientos de la medicina tradicional indígena se nace con el don de sabiduría me siento bendecida con Dios el creador y con la naturaleza yo vengo de una familia que manejo las plantas medicinales que viene de generación en generación yo soy nativa de Chalcatongo y también mi papá mi mamá es nativa de Michoacán ella se vino desde los 17 años mi abuelo mi tatarabuelo materno fueron videntes y curaron con plantas medicinales ya sabemos que es una cuestión de herencia la Biblia habla en la traducción española no lo tenemos pero en la traducción al inglés sí por ejemplo en la King James de los espíritus familiares esos espíritus que están en la familia y van de padre a hijo a nieto y así y así cuando descubrí el don de sabiduría a los 6 años con una señora que le dolía el estómago y que le dijeron que no tendría cura y yo pude curarla a base de las plantas medicinales pero solo plantas vamos a leer porque aquí la vemos esto no lo leemos porque luego lo leeremos en la otra diapositiva dice el pasado domingo en entrevista exclusiva para Nats el reloj desde Chalcatongo de Hidalgo María Lourdes Jiménez Liera describió la vivencia del pasado 1º de octubre en la toma de potestad de la primer presidenta mujer en el evento del ritual pedimos permiso al universo a la madre tierra a los cuatro puntos cardinales para poder llevar a cabo esta ceremonia sí al universo a la madre tierra y a los cuatro puntos cardinales había la Biblia habla de cuatro ángeles que están en los cuatro ángulos de la tierra parece ¿no? pero ¿a quién le piden permiso? ¿a esos ángeles? a esos seguros que no en la madrugada del primero de octubre se empezó con el permiso velación del bastón para poder llevar a cabo el bastón de mando que es un bastón de compromiso de respeto de cargo que se le dio a la doctora Claudia obedeciendo consultando a los pueblos originarios al pueblo de México de las actividades que va a realizar ese bastón de mando que es es su congregación que en su congregación lo realizamos en el templo mayor en la gran Tenochtitlán en la madrugada el templo mayor de Tenochtitlán bueno la catedral está por encima la pusieron encima así lo que era ese viejo actuar católico ¿no? de ese que no respetara a Dios alguno que se levantara contra todo Dios y ese objeto de culto esa vieja bueno la antigua estrategia católica de conquista del mundo que ya con la segunda guerra mundial fracasó completamente y luego vino el concilio vaticano segundo y tuvieron que tomar simplemente otra estrategia no es que ahí le infiltraron los rosacruces los masones no, no simplemente tuvieron que tomar otra estrategia porque de esa manera ya no se pudo y vino todo lo que es el ecumenismo pero antes esta era la manera poner su Dios como dice en Daniel 11 como dice Pablo en Tesalonicenses ¿no? no respetar a Dios alguno olvidarse del Dios de sus padres y poner el catolicismo por encima de todas las religiones el Dios de las fortalezas dice en la gracia de los titanes en la madrugada a las 4 de la mañana se veló a las 4 de la tarde una comisión estuvo para recibirla en la entrada de la puerta principal del palacio de gobierno y llevarla al lugar donde se realizó la ceremonia sí ahí en el templo mayor que todavía hay una parte que se ve lo que queda las ruinas pues ahí ahí hicieron la ceremonia bueno ¿a quién le rindieron? ¿quién era el Dios principal? ¿la serpiente emplumada? ¿quetzalcoatl? huichilopotl el Dios de la guerra el Dios principal de los aztecas ¿a él han dedicado las cuestiones? habría que más de uno se tendría que plantear estas cosas ¿no? respecto al lugar en donde la presidenta de Chalcatongo estuvo en la ceremonia el día 1 de octubre dijo me tocó en un lugar especial al oeste de donde se habla de la casa de las mujeres guerreras en donde es Chignahuapán el lugar de nuestros ancestros del descanso donde está la sabiduría la deidad para poder caminar y gobernar yo en todo momento me mantuve con el incienso en alto para que ella siga caminando con esa luz con esa fuerza y que ella es una gran mujer con gran poder que nos toca a nosotros poder apoyarla para que ella camine por el bien de todos la presidenta de Chalcatongo mencionó la finalidad de esta ceremonia la toma del mandato de la nueva presidenta que los abuelos la protejan guíen su caminar principalmente porque nosotros tenemos que pedirle a los abuelos a los ancestros a nuestros abuelos y a nuestras abuelas el consejo espiritual en cómo ella va a gobernar bueno ahora yo no sé en qué está metido esta mujer algunos Jeinbaum me refiero la otra está claro algunos piensan bueno esto simplemente lo hace por oportunismo puede ser que sí también pero a lo mejor es que está metida en algo esta gente generalmente no llega ahí porque sí pero una cosa segura esté metida en espiritismo o no pues ya se ha metido y estos abuelos y abuelas pues estarán con ella también habló del expresidente Andrés Manuel López Obrador y lo describió como él es un ser de luz que guía que ya nació con ese don de sabiduría para que él pudiera gobernar un país tan grande como es México de cómo lo dejaron los otros de cómo lo dejaron los otros expresidentes es decir de cómo lo dejaron nada bien seguramente se referirá a eso él es un ser espiritual de luz él cree en el humanismo suena a masonería eso ¿no? en la espiritualidad en el amor al prójimo y él consultaba a los abuelos a los ancestros él recibía mucha energía es decir está diciendo que él lo hacía que él consultaba a los abuelos María Lourdes Jiménez Liera expuso en entrevista el principal reto que como mujer se enfrenta al estar a cargo dentro de la política el machismo y no nada más por los caballeros también como mujeres que en lugar de ayudar nos atacamos sí aquí vemos otra cuestión es feminismo también en esta entrevista explicó la importancia de usar plantas medicinales en la medicina las plantas curan porque ellas traen la energía el poder de la madre tierra claro es que es verdad que hay poder medicinal en las plantas pero ellos ya lo hacen en una cuestión espiritista el poder de la madre tierra y del universo se conjuntan hay una hora bueno hay una hora para pedir permiso y cortar las plantas si no sería una falta de respeto esto es sí esas antiguas creencias que estaban también en América que por ejemplo los cazadores para cazar un animal le pedían permiso primero al alma del animal para poder cazarlo y aquí es lo mismo piden permiso para poder cortar una planta bueno esto es puro espiritismo nada más espanteísmo porque es lo que hay espanteísmo hay que pedirles permiso perdón porque vamos a cortarla para que curen afirmó la médica tradicional indígena o es cuando toman una bebida y tiran el primer sorbo el primer la primer trago por así decir lo derraman en el suelo para la pachamama eso en México lo hacen muchísima gente igualmente la presidenta de Chalcatongo habló del arduo trabajo que ha sido para ella el obtener un espacio para trabajar con la medicina tradicional indígena pedía a los gobiernos pasados que nos dieran la oportunidad de tener un espacio no para competencia con los médicos de bata blanca lo que buscamos es la salud hacer el bien y servir y servir y servir obedeciendo al pueblo es decir no para ir en contra de la medicina tradicional sino ser parte una parte más de la medicina el expresidente Andrés Manuel ha dejado un gran legado para el país y la admiración de grandes personalidades con la presidenta de Chalcatongo no ha sido la excepción así que con su gran labor de médica tradicional indígena siempre lo llevará en su corazón seis años en la vida pública es sorprendente desde acá desde Chalcatongo de Hidalgo siempre voy a trabajar con los espíritus con los abuelos para que él esté bien y siga caminando lo vamos a seguir cuidando así lo expuso en la entrevista bueno el espiritismo metido de lleno y ya no en lo oculto sino de caras al público en la presidencia en los gobiernos de más de un país en este caso claro de un país con una historia de paganismo muy fuerte México es de los países de una digamos de una historia de un antepa sí de un paganismo antiguo muy muy arraigado de los más del mundo sin duda sí está la India y hay algunos otros también no es el único por supuesto pero es de los más fuertes en esta cuestión los que vienen ahí y especialmente los que son cristianos lo saben y en gran manera bueno y vamos a ir ya al final vamos a leer de un ministerio para las ciudades porque estábamos con esto de los gobiernos y el espiritismo metidos hasta el fondo en los mandatarios de las naciones pero también también hay hay esperanza en de que no de que las naciones terminen trayendo la paz del mundo pero hay una esperanza para los cristianos y para algunos de ellos también dice el Espíritu Santo utiliza a los funcionarios gubernamentales para proteger la obra de Dios dice pero mientras Jesús sigue intercediendo por el hombre en el santuario celestial los gobernantes y la gente siguen sintiendo la influencia refrenadora del Espíritu Santo la cual también sigue controlando hasta cierto punto las leyes del país vemos que igual Dios va actuando no los deja son los gobernantes de las naciones no los dice bueno ya está que hagan lo que quieran no no él sigue actuando también pero los otros los demonios están por supuesto porque ellos abren la puerta y los invitan si no fuera por esas leyes el estado del mundo sería mucho peor de lo que es mientras muchos de nuestros legisladores son agentes activos de Satanás pues aquí lo vemos Dios tiene también sus agentes entre los líderes de la nación el enemigo impele a sus servidores a que propongan medidas encaminadas a poner grandes obstáculos a la obra de Dios pero los estadistas que temen al Señor están bajo la influencia de santos ángeles para oponerse a tales proyectos con argumentos irrefutables es así como unos pocos hombres impiden una poderosa corriente del mal la oposición de los enemigos de la verdad será restringida a fin de que el mensaje del tercer ángel pueda hacer su obra cuando la advertencia final sea dada ésta cautivará la atención de esos líderes por medio de los cuales el Señor está obrando en la actualidad y algunos de ellos la aceptarán y estarán con el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia esto está en el conflicto de los siglos pero aquí lo sacamos del ministerio para las ciudades es muy interesante porque a veces vemos estas cosas y pensamos que los gobiernos los estados y los gobiernos están totalmente digamos en las manos de Satanás y bueno pero no es así aunque los líderes de ellos y muchos no son los legisladores sino los gobernantes sean siervos de Satanás Dios tiene los suyos pueden ser pocos pero más de una vez hemos visto que en un parlamento en un sí en un parlamento en estos lugares por ahí se levanta alguien y da un argumento tan irrefutable que los deja a todos mudos y refrena leyes o retarda la imposición de ciertas leyes totalmente digamos injustas y Dios está orando dice que toda esta gente están siendo usados por Dios estos que hacen estas cosas no dice que todos ellos aceptarán el mensaje porque cuando les llegue algunos pues rechazarán la luz de la conciencia y la negarán pero dice que algunos de ellos estarán junto al pueblo de Dios en el tiempo de angustia esto es esperanzador porque sabemos que Dios tiene su gente en todos lados y en los lugares de influencia también en la política en las ciencias en las artes en la educación bueno en los lugares altos de inclusión de poder religioso Dios tiene siempre a los suyos y con ellos hace una gran obra pues siempre para terminar aquí tenemos la página con todo el material nada tiene desperdicio y estar al día con las noticias con lo que va pasando en el mundo es totalmente necesario para nosotros pero tenemos que tener una base cristiana verdadera para poder soportar y para estar de pie cuando el engaño venga en su mayor con su mayor fuerza si no tenemos la base cristiana sucumbiremos y aquí tenemos la página para todas las donaciones por supuesto siempre agradecidos a todos aquellos que usan sus recursos de tiempo de energía pero también sus recursos económicos para contribuir a la causa Dios lo bendiga mucho Maranata 2031 gracias